Le quité el velo triste a una página del álbum del recuerdo y en una foto que me distes vi del cristal tranquilo de tus ojos brotar una lágrima brillante. Juntáronse entonces las arpías brujas de mi dolor y apuñalaron el centro de mi pecho. Muerto me vi y estaba vivo en el recinto infinito de mi abismo y cuando quise, loco, recobrar la calma perdí la presencia de mí mismo. La recobré volando por oscuros planos y sentí que la precaria dulzura de tus manos me hació del alma y me sacó de los arcanos devolviendo a mi espíritu la calma. Al despertar ya había sol mas aún así pensaba en mis ecuaciones horrorosas que sólo muerto encontraría la paz que había abandonado el alma. y Cristo venía y se acercaba al abismo de mis ojos pero al oler mis fétidos despojos hasta él se alejaba horrorizado y pregunté a Satán ¿por qué me acosas? y su risa fue un rictus espantoso como el silbido de una enorme hidra. ¿Fantasía? No, era real que así tenía a mi derecha el bien y en la otra la cola de Belial. Clamé entonces a los hoyos negros que pueden digerir hasta la luz que me engulleran y entonces sí tu voz surgió clara y precisa y mi alma a tu lado caminó sumisa saliendo del infierno de mi yo. La espada del Señor de siete filos partió al demonio de la carne y sus restos fueron puestos luego en un lago de azufre donde el fuego saboreó su inmunda presa y sucedió que simbrando en sus confines el infinito se llenó del canto de un billón de querubines. Desperté había cesado el llanto se abrió la puerta entraste tú sonriente y luminosa y me dijiste ¿qué te pasa? y me abrazaste con dulzura y eso hizo que se hiciera en mi alma la cordura tuve un sueño te conté vil pesadilla luego frunciste el seño para desdicha mía porque volví a la misma pesadilla como jamás la tuve ya que en vez de tu faz con sonrisas de querube te transformaste en el ángel silencioso de la muerte el ángel silencioso de la muerte y eso hizo